Para ti Para ti Como es que me gusta a mi Para ti Por eso yo te lo digo Siempre Siempre seré solo Para ti Yo siempre seré solo Para ti Para ti Yo siempre seré solo Para ti Ahora que nos juntamos Para ti Y que vamos cumbanchando Para ti Y como en el mar las olas Para ti Vamos subiendo y bajando Para ti Ahora te digo yo Para ti Que no te me va de aquí Para ti Pues ya que nos encontramos Siempre Siempre seré solo Para ti Yo siempre seré solo Para ti Nada más, nada más Nada más, nada más Para ti Yo siempre seré solo Para ti Solo para ti Solo para ti Para que goce la rumba Solo para ti Mira que contigo me llevo Solo para ti Que te doy mi amor Pa' que goce si Solo para ti Oye Que te doy mi amor 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 Pero para ti Que te doy mi amor Que te doy mi amor Para ti seré solo para ti Para ti seré solo para ti Oye cosas buenas pa' ti Solo para ti Pa' que me lleves a la rumba así Si es que tú bailas a mi soga así Y toda la gente te dice sí Baila, 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 baila pa' mí Quiera que la rumba te llame a ti No quiero que tú me aprietes y goces así Bonina rica llévame a mi casa Y la rumba te llama solo para ti Para ti seré solo para ti Para ti seré solo para ti Para ti seré solo para ti No quiero que tú me aprietes y goces así No quiero que tú me aprietes y goces así